Todos los caminos llevan a Oktiavraskaya. El oscuro está allí. Ana también está allí. En manos de mis enemigos. Las manos del traidor. Lesnitsky. Las manos del traidor. 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 Los traidor. Deja de lloriquear. Deja de lloriquear, soldado. Nos falta personal para la operación de descargas. Y que vea por esos dos a la carrera. Los quiero en el almacén en dos minutos. ¡Vamos! Sí, señor. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Bueno, ¿qué tienen de utilidad? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro vacío Esto no va a hacer nada ¿Qué tenemos aquí? Capitán Samin Me dieron Para asaltar el Concevaya Fui tras los infectados Una herida abierta El resultado aquí es obvio Creo que entiendes lo que ha pasado ¿Qué? ¿Me vas a dormir? ¿Cómo? Un puto chuchu picante Soy un soldado Sigo órdenes ¡Está muerto! Pronto, muy pronto ¿Por aquí? ¿Quién va? ¿Quién está aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Camarada Lesnitsky, la operación progresa según lo planeado y se completará en una hora. Bien, el experimento ha sido un éxito. Tenemos que informar al general Corbett. ¿Vienes? ¡Sí, señor! ¿Qué pasa con la chica? La trajo Lesnitsky. Dice que es una rehén para negociaciones con la Orden. Aunque todos sabemos la clase de negociaciones que están desarrollando. ¡Odio echar la pena! Espero que el traje nos proteja de esa mierda. No es nada. Tal menos ya están muertos. ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay uno vivo! ¡Aaaaaaah! ¡Quemadlo también! ¡Más! ¡Quemadlo todo! ¡Quemad las penitas! ¡Es una puta pesadilla! ¡Joder! ¡Cómo pesa! ¡Preganda ahí! ¡Joder! ¡A la arma! ¡Es para ti! ¡Munición! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ahí está! ¡Está inmovilizado! ¡Lo he inmovilizado! ¡Ahora! ¡Tú! ¡Ahora! 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 ¡Tú! ¡Extenco inmovilizado, camaradas! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Se acabó ¡Fuere, fuere, fuere! ¡Fuere, 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 fuere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Intruso! ν, quieto o debajo la garganta... ¡¿Qué? ¿Has venido a Psorotal... ...muy heroico... Suscríbete... ...y muy蹦ied... ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Deprisa! ¡Hay que llegar a Colt, se vaya! Ahí está Hansi. Y nuestras sombras. Si querías ese miedo, una lástima después de sobrevivir a todo eso. ¡Suscríbete al canal! Las piezas del puzle empiezan a encajar. En la imagen que crean es horrenda e inconcebible. Se lo cuento a los otros, pero yo aún no consigo creerlo. Los rojos han infectado con un virus letal y desconocido la pacífica y desprevenida estación de Obdiabrascaya. Sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia. Y eliminaron a cuantos pudieron. Mujeres, niños y ancianos. Para evitar la extensión de la infección. Y si es cierto, Ana y yo también podríamos estar infectados. Nos hemos salvado de ser asesinados. Pero no sabemos si sobreviviremos mucho tiempo.